Volvemos a preguntar a Chelys cuál es el estilo de la población mexicana. Resistencia, picardía. Nunca dije piojito, ni piojito, piojito, piojito. Nunca dije. El piojito es el señor que merece todos mis respetos. Y en este momento toda mi envidia. Qué bonito lo hizo. ¿A poco le tienes envidia? Ya ves, una noche después, una noche después, fíjate cómo di la exclusiva ayer. Y él a Fede, y él a Orbañano, y él a... No, 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 no. ¿Por qué solamente yo, lo profesional? Claro que sí. No, tú y Hugo. No te quedes solo el paquete, tú y Hugo. Yo sí. No, 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 llévate a Hugo también ahí el paquete. No nos metas al paquete. Y el señor le respeta yo porque me lo voy a llevar al paquete. Él está hablando y hablaré yo. Claro. Ah, correcto. Tú dijiste celos, no envidia. Yo ni celo ni envidia. ¿Por qué haces eso, Chelys? ¿Por qué, señor? Me aclaro tus nombres que no tienen nada que ver aquí. Bueno, porque estamos haciendo ejemplos. Yo he hablado de Curi, de por qué te corrió el Veracruz. No, al contrario. Me duele que te hayan corrido el Veracruz. Porque si tú tienes esos argumentos, puede ser el Veracruz que juegue mejor el fútbol mexicano. Tú, Hugo, son técnicos que pueden levantar el futbolista mexicano. Calidad. ¿Por qué Miguel Herrera la encuentra? Porque es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No, es seleccionado nacional. ¿Tiene más talento que tú? No sé. No estamos para comparar en este momento, o yo por lo menos. Entonces, no mezcles nombres que no trabajan en esta empresa. Te lo suplico, chiquis. Muy bien, señor. ¿Estamos? Muy bien, señor. Nos arreglamos perfectos. Vamos a jugar con los corazones muy bien. Repíteme tu tesis. Ahí quedó. La tenemos que grabar. Las cualidades solamente, señor. Las cualidades. Resistencia física, disciplina táctica, picardía y solidaridad. Resistencia técnica, picardía, solidaridad y... Todo envuelto en una grandísima mentalidad. En una grandísima mentalidad. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Dentro de ello, con mucha determinación, que le llaman échale ganas, que a mí no me gusta nada lo de échale ganas. A mí me gusta actitud, y más que actitud, me gusta mentalidad. O sea, con mentalidad ganadora y ambiciosa, yo creo que se puede sacar un licuado de todo eso, aplicado a lo que está haciendo el equipo mexicano. Pero reitero que en otras elecciones también se han hecho cosas importantes de sacar provecho a los jugadores mexicanos con las generaciones de jugadores que ha habido en su momento. Lo que pasa, hablaba mucho Hugo Chelis, José Ramón Roberto, hablaba mucho de que esa generación era una generación pobre en cuanto a talento. La criticábamos, nosotros decíamos que esta generación no alcanzaba para más, que estaba agotada después de ver los resultados en las eliminatorias. Y resulta que ahora me llama la atención de que, existe la opinión, como el Chelis, yo he escuchado que, por ejemplo, el boxeador mexicano tiene un estilo. Se lo ha ganado porque tiene un lugar en la historia del boxeo. Pero el futbolista mexicano, es muy difícil catalogar el estilo del futbolista mexicano, del fútbol mexicano. Y ahora me están diciendo que esa selección... ¿De manera individual o de manera colectiva? De manera colectiva. Porque de manera individual lo hemos demostrado muchos. Ahora, de manera colectiva, posiblemente ahí. Una semana antes del Mundial no tenía alineación fija, la encontré en el Mundial y casi no ha cambiado los elementos, han utilizado los mismos jugadores. Me parece que ahí se basa el éxito del conjunto mexicano. Bueno, muy bien. Aunque no te guste, José Ramón, la... No, no. La hipótesis mía... Ya tuve un alegato con el señor José Luis Sánchez Solá, Chelis, por lo de Piojito, no Piojito, ya me dijo quién sabe qué cosas. Y bueno, ya no voy a decirle más. Entonces, de adelante, José Luis Sánchez Solá, para todos, ya no lo voy a decir Chelis, porque a lo mejor se molesta si le digo Chelis. No creo. El querido Chelis. Chelis es un tipo abierto y... Pero son paisanos de... Yo lo conozco desde que era más pequeño que yo, que es bastante difícil. Pero bueno, si no le gusta el Piojito, a mí el Piojito me tiene ese cuidado. Porque hay Piojitos y hay Piojotes. No, pero hay que aceptar, José Ramón, que Miguel Herrera, más allá del sobrenombre, ha hecho un trabajo muy bueno con la selección de Fútbol. Sí, 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 está bien. ¿Estás de acuerdo? Sí, está bien. Qué bueno, ¿no? Los dirigentes que no sabían qué hacer, que trabajaron pésimo en el proceso eliminatorio, se sacaron la lotería con él. ¿De acuerdo? Bueno, se sacaron la lotería. Yo no sé... Tres minutos brillantes, se sacaron la lotería. No, pero es muy injusto. Y después fue campeón con la América. Es muy injusto. Acertaron después de... Tres minutos brillantes de un técnico audaz, un técnico que dijo en la última jugada, te refieres a José Ramón, para la gente lo sepa, al 26 de mayo del año pasado... No, lo tienes muy pendiente, lo tienes muy pendiente. En América le ganó con azul a final en la Azteca en aquella noche lluviosa. Con un autobol. Él fue el que le dijo a Moisés Muñoz, vamos al frente, vamos equipo, se puede, se puede, se puede. Su mentalidad ganadora, tuvo la audacia, la valentía. Eso se le nota bien al conjunto mexicano. Audacia, valentía, José Ramón. A mí me pasó, estando yo como seleccionado, igual es una posición muy agradable, que te da mucho prestigio y te da mucha satisfacción. El poder decir, tengo una baraja de jugadores que yo puedo escoger, los mejores que hay en México, con base a lo que dijo Roberto, al esquema y al estilo de juego que quiero desarrollar. Y así me pasó en la Copa América de Venezuela, como la Copa de Oro. En la Copa de Oro se bajaron unos jugadores porque estaban cansados, querían vacaciones, y traje a otros que tenían también muchas ganas y trascienderon en la Copa América. Llegar al tercer lugar, que es el lugar realmente que nos corresponde en el conjunto americano después de Brasil y Argentina. Creo que ese tercer lugar es honroso. ¿Y el lugar que nos corresponde? Sí, en el continente americano. ¡Uh! Por infraestructura. ¿Cómo es la que soy yo? ¿Cómo está rico? ¿Cómo está rico? ¿Cómo está rico? No, 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 no. Pero por infraestructura, por historial y por todo, México tiene el potencial como para estar en ese tercer lugar. Tiene, pero no está. Tiene, pero no está. No, no, no está. Deberíamos de estar si se hicieran las cosas como deberían hacerse, pero no se hacen. Y por supuesto, otros países ahora mismo están adelante de nosotros. Eso depende de los entrenadores, de fútbol. ¿Por qué no está? Claro. ¿Por qué no está en tercero? Para mí no está, para ti sí. ¿Pero tomando en cuenta qué? Bueno, la selección, la selección de ahorita. Un poco todo. ¿O todo? Todo. Tu liga, tu infraestructura, tu dinero, tu capital invertido. No, el dinero es diferente. No, pues todo. El dinero es parte de. Es todo. Bueno, no es todo el dinero, ojo. Es parte de esto, ¿no? Pero, Chelys, ¿de qué te sirve tener? ¿Qué otro? No, 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 no. ¿De qué te sirve? ¿De qué otro fútbol, aparte de Brasil y Argentina, está arriba de México? En esto que estamos hablando, ¿no? Para hablar de cultura, de historial, de potencial económico. ¿De qué te sirve haber organizado dos mundiales, tener un club fabuloso como el Club América, el Club Club Azul o el Club Guadalajara, si no lo consigues con resultados internacionales? ¿No lo avalas? Nosotros no existimos en cuanto a resultados. Hoy México hizo una primera ronda. No lo es todo el resultado. No, no, sí. No, es fundamental. Es fundamental. Pero hemos conseguido resultados importantes a nivel de Copa, ¿cómo se llama? La Noro Olimpica. Copa América. No, pero equipos también. Ganas la Copa América. Esos son resultados. Nunca hemos ganado la Copa América. Pero se ha llegado a la final de una y de otra. Hoy en día no hay otro lugar, aparte del tercero de México. Para el país que tenemos, para el fútbol que tenemos. No se vaya usted por eso. No, los vamos por eso. El fútbol es muy grande. No es el resultado de un hexagonal, ni el resultado de una Libertadores, ni el resultado de X competencia. Es el cúmulo de todo. Todos quieren venir a México. Y ahora ya no somos buenos. No, perdóname. Todos quieren venir a México. Todos quieren venir a México. Todos quieren venir a México. Con todo respeto. A quien quieras, pero no a nosotros. Perdóname, Chelis. ¿Cómo no? No, no, no. Todos quieren venir a México. Los argentinos y brasileños se brincan el charco tranquilamente. Pero los que no se acomodan en los equipos internacionales de Europa quieren ir a México. Y algunos colombianitos, pero no vienen los grandes argentinos. Los colombianos, José Ramón. Los colombianos, con todo respeto. Ahora, José Ramón. Chelis, ¿quieres comentar algo? Ya lo damos. ¿No querías comentar algo? ¿Ya lo damos? Sí, ya lo damos. No, no sé qué. Bueno, que muchas gracias. Ya me voy. Ya me voy. Muchas gracias. ¿Cómo que ya te vas? De poblano a poblano. Me faltó el respeto muy fuerte. Y mi familia está muy angustiada. Y esto no es para angustiar a mi familia. Verdaderamente. Bueno, así lo sentí y así lo sintieron. Y muy agradecido con ustedes, muy agradecido con la cadena. Pero no, el fútbol, de hoy en adelante. ¿Tienes algún contrato por delante? Me salí de Veracruz porque esto se tiene que disfrutar. Y ya lo empecé a sufrir de nuevo. Y lo estoy sufriendo. No, no sufras. Es tu casa, Chelis. Bueno, yo sé que es mi casa y se los agradezco. Pero me faltó el respeto. Me faltó este respeto muy fuerte. Y de poblano a poblano se lo digo. Y así somos los poblanos, don José Ramón. ¿No se cree que nos faltamos al respeto a los dos? Perfecto, sí, probablemente sí. Pero mi... Pues como poblano te pido que te quede, Chelis. Usted tiene más tablas que yo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Me la pasé estupendamente hasta el día de hoy. Pero ya no, ya no. Esto no hay que sufrir. Ya lo empecé a sufrir. Yo no tengo ninguna ansiedad de pasar 24 horas viendo al techo. Viene lo mejor del Mundial, Chelis. Gracias, claro que viene. Pero Chelis, tú eres uno de los que luchas en el vestidor. Bueno, vámonos, vámonos, vámonos. Gracias. Un beso a todos. Un beso a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Chelis. Gracias. Bueno, Chelis, yo espero que te quedes y recapacites esta noche. Pero Chelis es un hombre que generalmente, vivo, al margen de lo que te lo respeto, obviamente lo que quiere decir Chelis o lo que piensa el Chelis, es un hombre que nos ha enseñado o nos ha reflejado a través de su carrera como entrenador. Un hombre de lucha, un hombre de temperamento. Claro. Que se sobrepone a los malos momentos, que recupera equipos que están al borde del descenso, que los hace competitivos, hace milagros en el vestidor. A mí la verdad me da mucha tristeza que vaya el Chelis porque... No pasa nada. No pasa nada y felicidades. Eres muy importante para el equipo. Sí pasa, muy importante. Una gran cadena. Eres un buen amigo, Chelis. Gracias, gracias. Gracias.